Música Bueno, este galardón es un reconocimiento a los 5 años de andadura que llevamos en nuestra spin-off desde que nos constituimos como tal en 2014 y bueno, pues es también la oportunidad de dar a conocer todo ese potencial que tiene nuestra empresa ese conocimiento que hemos extraído de la universidad y que, bueno, estamos muy acostumbrados a trabajar en la I más D y queremos que ese conocimiento llegue a las empresas que el saber hacer que tenemos en la línea de Big Data, de redes complejas, de analítica avanzada de datos, de estadística se pueda utilizar para que las empresas, instituciones que tienen todo ese volumen de información puedan generar un conocimiento que les ayude a ser más productivos y más rentables también al arreglar. Música Pues la verdad que muy a gusto porque hay mucha gente que viene con interés, con entusiasmo también por estos galardones y por conocer gente, es una oportunidad para conocer gente del sector que apuesta también por la digitalización de las empresas y bueno, pues esperamos que lo que queda de velada podamos disfrutar también de conocer otras empresas y saber qué se está haciendo, que también es importante el conocer todos los avances que hay en otros sectores y otras compañías que de todo se pueda aprender mucho. Música